Con el objetivo de preservar el medio ambiente, los diputados de Jalisco aprobaron una nueva ley de protección, conservación y fomento de arbolado y áreas verdes urbanas. Esta legislación permitirá crear medidas de control para árboles de riesgo, especialmente los considerados como patrimonio, prohibir actividades que perjudiquen la vegetación y la poda indiscriminada, integrar un inventario de áreas verdes y arbolado en el estado, un catálogo por región de las especies. En caso de daño a un espacio verde, el responsable deberá reparar los perjuicios causados. Si el daño es irreparable, se pagará una compensación económica que sirva para su restauración. Porque buscamos tu confianza.